Hola, bienvenidos al sorteo 4315, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy viernes 9 de septiembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Recargue su billetera virtual en todos los puntos PagaTodo para que pueda disfrutar nuestra aplicación en su costal virtual, además de jugar y ganar con el Chancel, usted podrá hacer sus giros, pagos, recautos y recargas, porque PagaTodo es para todo. Atentos al resultado, gana el 8173, el ganador 8173, 8173 es el número ganador. Delegada, confírmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en PagaTodo para todo.